El empresario catalán amigo de Gustavo Petro está vinculado a multimillonarios negocios de basuras en Medellín. Empresas varias de Medellín suscribió un polémico contrato para iniciar un piloto de recolección de basura con una empresa en la que un empresario catalán, amigo del presidente de la república, tiene participación. El presidente de empresas varias de Medellín en varias, Carlos Borja, anunció en pleno Consejo Directivo de Gobierno este lunes 25 de septiembre la firma de un polémico contrato para iniciar un piloto de recolección de basuras con vehículos de carga lateral, el cual consiste en el arrendamiento de camiones recolectores que recogen los residuos desde los contenedores directamente, lo que optimizaría los procesos. Desde marzo la Junta Directiva había dado su visto bueno a ese piloto. El problema fue que a pesar de que se llamó a cuatro empresas para que participara de la licitación, solo estuvo interesada Tema Colombia, que hizo una oferta por un costo de 135.383 millones de vigencias futuras excepcionales, y después cambió la propuesta por una de un valor de 251 mil millones. Uno de los accionistas de esta compañía es Barcelona Export Group, en la que un amigo de Gustavo Petro y de íntima relación con su gobierno tiene participación. Se trata de Manuel Grau Pujara, un empresario catalán que, según reportó la silla vacía, adquirió la nacionalidad de forma express. De hecho, acompañó al jefe de Estado en su visita a Florencia a Italia en junio de 2022, cuando acababa de ser electo presidente. Acompañó a la primera dama, Verónica Cosset, en su visita al Vaticano e hizo parte de la comitiva de Petro en su visita a Venezuela. La decisión de Embarida de acoger la propuesta de esta compañía causó polémica en Medellín por tratarse de un proyecto tan millonario. De acuerdo con el diario, el colombiano piloto sería enviable por carecer de soporte técnico, podría llevar a la quiebra a la actividad y las tarifas para los usuarios podrían dispararse. Además, solo se ejecutará en las comunes Laurelis y la Candelaria, que representan menos del 20% de la ciudad. Durante el Consejo de Gobierno, Borja explicó que el piloto iniciará en dos meses y que es solo un conductor, que es el operario que va a permitir recoger los residuos. Para tal fin, se dispondrán de 1.600 contenedores metálicos antivandalismo de 3.000 centímetros cúbicos. Evitan que las ratas se fueran montar y evitan que se rieguen los lixiviados. Todo queda adentro porque es completamente hermético y no permite que haya líquidos saliendo de él, afirmó por su parte el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Borja explicó además que la duración del contrato será de siete años, se recogerán en total 8.900 toneladas de residuos diarios y tendrá un costo mensual de 2.000 millones de pesos, y valen al 16% del costo de toda la operación de recolección y transporte. Grau se desempeñó como gerente de ETMAC hasta el 23 de junio de 2022, fecha en la que fue relevado por Camilo Andrés Torres. El 3 de febrero pasado, la empresa pasó a manos de una sociedad domiciliaria en Ecuador llamada Tech Zone Limited, cuyo director es un empresario que ha sido investigado por las autoridades judiciales de Argentina, llamado Fabio Massiliano. De todas formas, Barcelona es por grupo de la cual Grau es accionista, sigue teniendo participación en ETMAC. No es la primera vez que ETMAC tiene un contrato de este tipo en Colombia. Ya había pasado en 2017 en Santa Marta, donde ejecutó un proyecto de interaseo. La actividad terminó siendo vigilada por la Contraloría por varios incumplimientos por parte de ETMAC. La actividad terminó siendo vigilada por los incumplimientos por parte de ETMAC.